¡Oh! Soy un dinosaurio, 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 soy un dinosaurio y aquí estoy. ¡Oh! Somos los dinosaurios, 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 somos los dinosaurios y eso es lo que somos. ¡Oh! Tyrannosaurio, pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte. Tyrannosaurio, pisa fuerte y merde con los yetes. Brachiosaurio, como todo el día, como todo el día, como todo el día. Brachiosaurio, como todo el día, le gusta dormir un poco. ¡Oh! ¡Oh! Ankylosaurio golpea su colla, golpea su colla, golpea su colla. Ankylosaurio golpea su colla y usa armadura. Terranodon vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto. Terranodon vuela tan alto y se zambuye en busca de peces. ¡Oh! 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 Yuvuelo, polluelo se llamaba Había un conejo bebé, conejito se llamaba Conejito, conejito, conejito Conejito se llamaba Había un cerbe bebé, cerdito se llamaba C-E-E-R-D-I-T-O, C-E-E-R-D-I-T-O C-E-E-R-D-I-T-O, cerdito se llamaba Paseo, paseo, paseo En mi autobús Oh, las puertas están rotas ¿Qué hacemos, María? ¡Ayudamos! ¿Qué pasó a mí? No podemos ir así Tenemos que arreglar las puertas No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas ¡Ups! Golpeamos el volante en medio del campo María, ayúdanos ¡Jimmy, voy por mis herramientas! Mary, Mary, eres genial No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Vámonos! Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de cerdo, dedo de cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de pato, dedo de pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de vaca, dedo de vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Debe, debe, ¿a? Debe, ¿a? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de perro, dedo de perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de caballo, dedo de caballo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo 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 estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Conoceis al bombero que vivo en calle baile Si, conoceis al bombero, el bombero, el bombero Si, conoceis al bombero que vive en calle baile Conoceis al cartero, al cartero, al cartero Conoceis al cartero que vivo en calle baile Sí, con eso, el cartero, el cartero, el cartero Sí, con eso, el cartero que vive en calla bailén Oh, ¿conocés el policía, el policía, el policía? ¿Conocés el policía que vive en calla bailén? Sí, con eso, el policía, el policía, el policía Sí, con eso, el policía que vive en calla bailén Palo palomitas de maíz, pequeñas nubes divertidas Palo palomitas de maíz, tan pequeño y tan divertido Palo palomitas, pa pa palo palomitas Rico, 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 tan rico, rico, rico Palo palomitas, pa pa palo palomitas Tantos sabores y tantos colores Amorío Plátano Rojo Fresa Marrón Chocolate Naranja Caramelo Azul Arándano Verde Madona Dulce Salado Delicioso En mi barriga Palo palomitas, pa pa palo palomitas Rico, rico, rico Tan rico, rico, rico Palo palomitas, pa pa palo palomitas Tantos sabores Y tantos colores Padre 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 Esp veces Espaises Vez Padre C Gracias.